Cambiamos a donde dice color, podemos agregar un emoji con, también podemos agregar una selfie En este momento me encuentro con mi selfie, simplemente tomamos una pequeña fotografía Sonreímos a la cámara, tomamos la fotografía y como ves en pantalla ya aparece mi cara, mis cachetes de marrana flaca Si quieres ser el primero en ver los videos de Game Over Fan y poner un comentario que diga Primer comentario, da click en suscribirte y activa la campanita Instagram lanza una nueva función llamada Name Tags, es decir tarjetas de identificación Son muchas las redes sociales que han otorgado a los usuarios códigos QR para que los utilicen en cualquier sitio o lugar Basta con escanear el código Name Tag en la cámara de Instagram manteniéndola pulsada para añadir a esa persona a la red social Pero que tiene de nuevo al respecto del código QR, básicamente la capacidad de personalización que posee Ya que el usuario puede elegir distintos elementos para hacerlo único ¿Cómo conseguir tu Name Tag en Instagram? Es decir una tarjeta de identificación En este momento me encuentro en mi perfil de Instagram llamado Game Over Fan El cual te invito a que te inscribas, a que te suscribas Y bueno simplemente en el menú principal a donde están los tres puntitos Nos aparece un pequeño menú donde dice tu actividad Tarjeta de Instagram, de identificación, guardado, mejores amigos, descubrir personas, abrir Facebook Bueno vamos a tarjetas de identificación En este momento me aparecen los colores Si yo pucho en la parte de arriba donde dice Game Over Fan Aparecen varios colores Tú puedes ver en este momento el cambio de color También podemos agregar emoticons en este momento Por ejemplo un corazoncito Por ejemplo una risa Otro corazoncito Un besito Un besitote Por ejemplo este loquito Un enojado Entre otras cosas También podemos agregar una selfie En este momento me encuentro con mi selfie Simplemente tomamos una pequeña fotografía Sonreímos a la cámara Tomamos la fotografía Y como ves en pantalla ya aparece mi cara Mis cachetes de marrana flaca Vamos a personalizar la tarjeta Es decir la selfie En este momento me aparecen unos lentes amarillos Puedo poner unos corazoncitos Unos lentes azulitos Un mostacho Un pequeño mostacho También ahí aparece un mostachito Como compartir la tarjeta de identificación de Instagram Simplemente a donde dice repetir Aparece una pequeña flecha hacia arriba Vamos a presionarlo con nuestro dedo Y aquí aparece por ejemplo en mensaje En Facebook En Gmail En Whatsapp En Messenger Por ejemplo podemos agregarlo a donde dice Facebook Vamos a compartirlo en Facebook Vamos a escribir Suscríbete a mi canal de YouTube Para que no te pierdas mi próximo video Subo contenido muy interesante cada semana Me voy a peinar Me voy a echar shampoo Porque nunca Me peino mis videos Muchas gracias Vamos a presionar publicación Y en este momento se publicó en Facebook Vamos a ingresar a Facebook Simplemente Vamos a ver nuestro estado A mi perfil Y vamos a ver que se haya publicado En este momento se publicó Si yo presiono una parte a donde dice Instagram En este momento me aparece Mi pequeño usuario Y bueno amigos De esta forma podemos Compartir la tarjeta de identificación de Instagram Como escanear una tarjeta de identificación Name tags Es decir En el menú principal A donde están las tres rayitas Vamos a presionar a donde dice Tarjetas de identificación Nos vamos a dirigir a donde dice Escanear tarjeta de identificación Nos va a aparecer la cámara Nombre de usuario Buscamos un usuario Por ejemplo yo busque ahorita en internet Iván RMG En este momento estoy apuntando a la cámara Y me aparece Seguir Ahora por ejemplo voy a buscar este usuario También es el mismo usuario Por ejemplo este otro usuario Que es el mismo Y bueno simplemente apuntamos No se quien sea este usuario Bueno amigos de esta forma podemos buscar a unas personas Agregarlas de la manera de QR Es decir por medio de la cámara Muy fácil y muy sencillo Si este video te gustó ya sabes Suscríbete, comenta Dale like y compartir Me voy a peinar Me voy a echar shampoo Porque nunca me peino en mis videos Muchas gracias Suscríbete a mi canal